El avance conseguido a todo lo largo de nuestro curso taller, identificación, desarrollo y potenciación de dones es ya notorio, pero no se debe a un milagro, sino al compromiso, trabajo y sostenimiento de nuestros alumnos. ¿Te animas a que te ayudemos a identificar, desarrollar y potenciar tus dones? A la sesión de este domingo 11 de diciembre de 2022 le hemos llamado, la experiencia del milagro. Inscríbete y forma parte de la hermandad conformada en el seno de la Escuela Luz en Movimiento de Unidad, para el desarrollo de dones, servicio a otros y conciencia de unificación. Nunca es tarde para dar el primer paso. ¡Gracias!